La relación entre Argentina y Brasil no tiene otro destino más que el de fortalecerse. Lo afirmó la Ministra de Industria de la República Argentina, Débora Giorgi, luego de mantener un encuentro con su colega de Brasil, Fernando Pimentel, en la sede del Ministerio de Industria y Comercio Exterior en la ciudad de Brasilia. Pimentel ha sido una reunión muy fructífera. Hemos tratado una agenda amplia de temas, la agenda que hace a las cuestiones puntuales de las relaciones de comercio bilateral y también una agenda que tiene cuestiones estructurales respecto a las características que tiene nuestra relación de comercio, tanto en intercambio total como en intercambio de manufacturas. En este aspecto creo que es importante destacar que hemos llegado a una coincidencia respecto a la utilidad de la búsqueda de acuerdos entre sectores privados sensibles como una herramienta para poder potenciar un desarrollo industrial equilibrado entre ambos países. Respecto al tema automotriz, el Ministro ha sido claro, hemos concordado en todos los esfuerzos para que la imposición de las licencias no automáticas al sector automotriz no implique desde el punto de vista de los efectos que tiene sobre el flujo de exportaciones de Brasil a Argentina ninguna restricción que pueda afectar el nivel de producción y el mantenimiento de las líneas de producción y por ende los turnos de trabajo en la República Argentina. Respecto a tu pregunta, si la política industrial de Argentina es retener mercaderías en aduana o no cumplimiento del plazo de licencias, realmente te contesto definitivamente no. Definitivamente no por, digamos, una sencilla razón. Primero, porque no es el objetivo de nuestra política. Y segundo, vamos a contestarte con números, si me permites. Las licencias no automáticas en el caso de Brasil están cubriendo un universo que no llega al 20% del comercio, de la exportación brasileña que, dicho sea de paso, en estos primeros 5 meses del año está creciendo al 34% promedio. O sea, estamos en un pequeño universo. ¿Te imaginás que si yo basara la política industrial, que obviamente siempre determina la Presidenta de la Nación, en este pequeño universo como para poder desarrollar la enorme potencialidad que tiene Argentina, que se ve claramente no sólo por sus excelentes tasas de crecimiento económico, su bajo nivel de desempleo, su fuerte recuperación, sino realmente por el otro 80% de exportadores brasileños que realmente pueden, y nosotros estamos contentos, pueden en este momento aportar a través de sus ventas de bienes de capital, de insumos intermedios, etc., de productos que se fabrican en Brasil.